Y para el mes de marzo, el Caquetá tomará parte del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Sub-17 que se realizará en la ciudad de Ibagué. Aún están abiertas las convocatorias para quienes deseen hacer parte del seleccional. Las calles te esperan, pero en la motocicleta que siempre has querido, llévate la tuya con los precios rojos de Honda y empieza a proyectar tu estilo. ¿Ya sabes cuál quieres? Visítanos en la calle 14, número 1015, en el centro de Florencia. Sueña, haz lo real. La Liga de Fútbol de Salón de Caquetá viene trabajando con las convocatorias para conformar la selección Sub-17 masculina que representará al departamento en el torneo nacional que se llevará a cabo en la ciudad de Ibagué para el mes de marzo. Camilo Pinto, técnico de la Liga, dio a conocer que se atiende el llamado de la federación ya que para el mes de mayo se llevará a cabo el mundial de la categoría. Es el primer evento según el calendario que envía la Federación Colombiana de Fútbol de Salón debido a que en el mes de mayo se realizará en Paraguay la Copa Mundial Sub-17 de fútbol de fútbol de salón. Por tal motivo la federación convoca a todas las ligas del país para que ahorita en el mes de marzo participemos del torneo nacional Sub-17 que se realizará en la ciudad de Ibagué a partir del 11 de marzo hasta el 17. Para el presente año, la organización del torneo implementará la categoría mixta. Según el profe Pinto, eso le favorece para meterse en la pelea del título como ocurrió el año anterior. La federación, igualmente la Asociación Mundial de Fútbol de Salón, acordaron una edad mixta debido a que el mundial debió haberse realizado el año anterior y no se realizó. Entonces se van a utilizar cinco jugadores próximos a cumplir los 18 años, o sea, categoría 2006 y siete jugadores de 17 años, o sea, categoría a partir del año 2007. Digamos que esa categoría mixta nos favorece a nosotros. Por tal motivo podemos tener cinco jugadores con bastante experiencia, ¿sí? Ya como lo mencioné anteriormente, campeones nacionales, algunos de ellos en su mayoría mundialistas, y pues aspirando, ¿no? Que con el refuerzo de los nuevos jugadores que lleguen, que ya se encuentran muchos de ellos entrenando, gracias a la convocatoria, pues podamos hacer una muy buena representación y Dios quiera poder revalidar ese rótulo de favoritos que siempre tiene Caquetá. Finalmente, el técnico mundialista expresó que los entrenamientos continúan durante la semana, tanto en el Polideportivo del Barrio Juan 23 como en el Coliseo Juan Biesi. Venimos trabajando en el Polideportivo Juan 23 y en el Coliseo los días lunes y miércoles en el Polideportivo Juan 23 y los días martes, jueves y viernes en el Coliseo Juan Biesi a partir de las 8 de la noche.